Jimmy Martínez tiene tan solo 10 años, es el goleador del Club San Carlos. En el campeonato del Club Infantas marcó 16 goles y en el torneo nacional de Probi Club anotó 8 goles. Ahora tendrá la oportunidad de mostrar su talento en Medellín con el equipo Arco Zaragoza. Porque es un equipo que uno tiene posibilidades para ir a profesional. Primero calentamos y ahí comenzamos a dar vueltas o a hacer de una físico. Y después a lo último ya jugamos, hacemos definición, a controlar el balón y definir bien en el arco y hacer los goles. Cuando manda en el centro yo me desmarco y ahí cabeceo o pego. El equipo Arco Zaragoza es el actual campeón nacional de la ponifútbol, donde se espera que el goleador barranqueño empiece a hacer sus anotaciones. Este niño ha venido mostrando su talento desde muy temprana edad. Es un niño que tiene un alto rendimiento, por algo se ha ganado en tres torneos diferentes el del trofeo goleador. Y pues ha sido observado por un club de Medellín, más bien el club Arco Zaragoza, que en el momento es el actual campeón de la ponifútbol. Y hemos decidido hacer un convenio con este club para poder mostrar a este jugador. Jimmy Martínez hace parte del Club San Carlos y en el mes de junio estará presentando las pruebas correspondientes para poder pertenecer al equipo de fútbol de la capital antioqueña.